Dos proyectos de ley y también una valoración política acerca del empleo en la Comunidad de Madrid. Por tanto, son tres buenas noticias para todos los madrileños, para los contribuyentes, para las clases medias, para todas las personas que se miran hacia adelante y necesitan un futuro en Madrid, que sin duda, para que sea próspero, tiene que pasar por una buena situación económica. En primer lugar, valoramos la situación del empleo en Madrid y en España. Concretamente, en nuestra comunidad ha bajado en casi 10.000 personas. Y esto ha sido gracias al trabajo de todos, especialmente de las personas que han salido a trabajar todos los días y que han tenido incentivos para seguir adelante. Gracias al empuje de Madrid ha bajado el paro en España. Hemos creado 284.000 empleos desde que estamos gestionando la pandemia y desde octubre uno de cada cuatro. Somos, de hecho, la comunidad que más ha reducido el paro en España. Y, de hecho, si eliminamos a Madrid de la ecuación, el paro habría subido en 9.118 personas en nuestro país. Por tanto, la política de libertad, de apertura y de confianza ha dado estos resultados. Y mientras España ha sido el país de la Unión Europea que más ha caído desde el punto de vista económico, Madrid está creciendo y va a seguir haciéndolo porque no aplicamos políticas socialistas. Somos la comunidad más solidaria de España y nuestro objetivo ahora es que todas las personas que aún no tienen un empleo puedan por fin encontrarlo. Además, hoy hemos hecho realidad uno de los grandes compromisos de este Gobierno, que es la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid. Tras 67 bajadas de impuestos, esta es la quinta sobre la renta y se reducirá en medio punto en cada tramo. De esta manera, el menor quedará en 8,5 y el más elevado en un 20,5%. Por tanto, son los dos más bajos de España. Y, aun así, queremos dejar claro que se siguen pagando muchísimos impuestos también en Madrid. Esto va a suponer, esta reducción, un ahorro de 334 millones de euros para el contribuyente. Y queremos dejar claro que en todas las bajadas que hemos ido aplicando a lo largo de los años, lo que ha quedado claro es que lo que no ha bajado es la recaudación. Por tanto, este es el camino que debemos seguir. El 77% de los beneficiados son personas con sueldos por debajo de la media. Y, para poner algunos ejemplos, vienen estos. El ahorro medio del contribuyente madrileño, por ejemplo, será, con respecto a un contribuyente de Aragón, 476 euros menos, 466 menos que un catalán, por ejemplo, o 448 que un balear. Y queremos también dejar claro que esto nos lo permite la ley de financiación, que todas las comunidades autónomas pueden hacer exactamente lo mismo. Y, de hecho, algunas deciden subir estos impuestos y nosotros hemos optado por el camino contrario. En la renta del 2022, que se declara en 2023, ya será efectiva esta bajada, pero sus efectos empiezan a notarse ahora mismo desde el punto de vista de la creación de empleos. Y, por otro lado, también hemos dado luz verde a otro proyecto de ley, otro compromiso de este Gobierno, con el que también queremos entendernos con Vox para sacarlo adelante. Y este está destinado sobre todo a quien está ahora mismo decidiendo dónde invertir. Y nosotros, por tanto, queremos lanzar un mensaje muy claro a los inversores, a los empresarios y a las clases medias, y es que en Madrid no nos vamos a inventar impuestos nuevos. Y vamos a seguir, por tanto, reduciéndolos, pero también dejando a cero todos los impuestos propios.